Estamos aquí con Miguel Tejada. Miguel, vamos a hablar un poquito de algo que estamos haciendo en un documental de tu amigo Mario Encarnación. ¿Cómo fue cuando tú conociste a Mario Encarnación? No, tú sabes que yo a Mario Encarnación nos criamos juntos. Era un muchacho que jugamos pelotas juntos de carajito. Conozco toda su familia y para mí fue un tremendo compañero. Un muchacho que le gustaba de gol. Muchacho de familia, un muchacho muy educado. Yo creo que he lamentado el caso. ¿Fue verdad que ellos te hicieron a ti un favor filmándolo? Que a él en Ciencias L era que lo estaban buscando. No, no, eso no pasó conmigo y Mario. Eso no es verdad. Mario fue un muchacho que empezó a practicar pelotas. Fue un muchacho que todo el mundo siempre lo quiso. Praticábamos juntos con la misma persona, con Enrique Soto. Incluso a mí me firmaron cuando Mario todavía era un carajito. ¿Con lo que le pasó? ¿Te tiene que doler que fue tan difícil que no lo podía ni traer otra vez para regresar? Bueno, no tanto por no regresar, sino dolió porque se perdió un compañero, ¿me entiendes? Un muchacho que era un tremendo muchacho, un muchacho con familia y en verdad a todo el mundo le dolió que perdió su vida. Ahora cuando tú regresas y tú ves a la familia de ellos, ¿te tiene que doler que él no llegó a lo que estaba supuestamente? Siempre, siempre me duele. Siempre me duele porque Mario es un muchacho que en verdad lo estime mucho, todo el mundo lo estimó. Su familia, yo la conozco de cuando antes yo era pelotero y en verdad no tan solo porque él no llegó, sino porque perdieron un ser humano, perdieron un miembro de la familia. ¿Te tiene que doler que como Mario y Carl Anción hay miles de dominicanos que no pudieron llegar y que están...? Claro que sí, claro que sí, en verdad me duele. ¿Qué tú crees que se debe hacer pues? No, nada, porque tú sabes que todos no tenemos la misma suerte. ¿Tú crees que el gobierno debe hacer, los peloteros, la asociación de peloteros debe de buscar la manera de cómo esos peloteros, que le den algún tipo de beneficio? Porque no son como los peloteros de aquí que no los han firmado. A ojalá, a ojalá tengan un plan, un futuro de que esos muchachos que no llegaron, que esos peloteros que lucharon muchísimo en la Liga Menor, pues le den la oportunidad de ver, de ver cómo se ayudan. Porque yo en verdad se necesitaba. Bueno, tú tienes la gloria garantizada ya con ese favor que tú visitas a la familia y Mario. Y gracias por tu tiempo. Gracias.